Amadeus es un título impecablemente alcista en términos de largo plazo, lo que para nada es incompatible con el movimiento lateral al que viene dando forma desde 2018 en forma de triángulo, máximos decrecientes y mínimos crecientes. Pero lo importante es que la tendencia de fondo primaria no se ha visto afectada a lo más mínimo y es alcista. Ahora bien, en el más corto plazo tenemos el título a las puertas de resistencias importantes, como es la directriz bajista que une a los máximos decrecientes desde septiembre de 2018 y que presenta tres puntos de tangencia, de ahí que podemos hablar de una recta directriz en toda regla. Vamos a ver cómo se comporta el precio porque en teoría un cierre semanal que inaugura por encima de la misma y sobre todo del último máximo decreciente en los 72,54 puede ser antes de hablar de un nuevo tramalcista que con sus correcciones contra tendencia o fases de reacción le termine llevando a los máximos históricos en los 80,74 euros. Gracias. Gracias.